Sí, así es. La verdad que muy contento, muy contento por la colaboración de mucha gente que pudo hacer muy eficiente todo esto de lo que es la capacitación, ¿no? Tuvimos más de 1.200 niños capacitados, tanto primarios y secundarios, docentes, tuvimos una gran cantidad de docentes también el día de ayer, en tema de todo lo referente a la capacitación de seguridad vial, ¿no? Tuvimos también la gente de bomberos, policías, todo referente a la fiscalización, la gente de control, como Guardia Urbana, que invitamos Guardia Urbana de San José, la gente de San José, los inspectores de tránsito, se hizo un operativo grande ayer en la aplicación de todos los conocimientos legales requeridos por la Agencia de Seguridad Vial. El día de ayer se hizo todo este tipo de prácticas. Hoy en día tenemos conducción segura para todos aquellos conductores de sistemas de emergencia, choferes de ambulancias, policías, bomberos y demás. Tenemos gente de empresa, de nuestro medio, que nos habían requerido todo lo que es manejo defensivo, la parte legal y demás, que toda la gente de Remis, que a mí me importaba muchísimo de que pueda y tenga la posibilidad cada uno de los remiseros tener una certificación a nivel nacional, si lamentablemente hoy teníamos previsto una práctica de monitoreo de manejo para certificar realmente si es que están en los niveles óptimos de conducir. No se están dando las condiciones por tema de tiempo, pero realmente muy, muy, muy positivo todo esto. Quiero agradecer a la Dirección de Seguridad Vial de la provincia, a la gente de Agencia de Seguridad Vial de la Nación, que pusieron muchísimo, muchísimo trabajo óptimo para nuestro Santa María. Tuvimos una gran participación durante la jornada de ayer de alumnos de distintos establecimientos y hoy también una gran participación por parte, ya terminando esta capacitación. Sí, así es. La verdad que bastante concurrencia de participantes. No hubiese gustado que en parte secundaria haya muchísimo más, teniendo en cuenta, como decía el director provincial, son aquellos futuros conductores ya que están por tener la licencia de conducir y demás. Tuvimos menos concurrencia en las partes secundarias, tengamos en cuenta que estamos en plena semana la estudiante. Queremos hacer otra capacitación similar para todos los jóvenes, de adolescentes y demás, que para nosotros es muy importante esto. ¿Cuándo sería esta capacitación? Estaríamos para coordinar con el director acá, que es un ofrecimiento que tiene a nuestra dirección y lo vamos a tomar para cualquiera de los días. Coordinación, conversación con gente de escuela para que esto sea una concurrencia en forma masiva, como fueron prácticamente en las primarias. Te cuento que el sector, el municipio, señor Intendente, puso a disponibilidad todo el transporte para todas aquellas escuelas como Fuerte Quemada, además, a donde pocas veces llega poco, ¿no? Las capacitaciones. Tuvieron todas las escuelas del medio de Santa María, tuvieron el transporte ida y vuelta. Gracias a Dios, muy, muy contento por todo esto, ¿no? Ernesto, en cuanto a lo que es la Guardia Urbana y los inspectores de tránsito acá de nuestra ciudad, ¿pueden hacer los controles de alcoholemia? ¿Tienen los aparatos para hacer estos controles? Acá, en nuestra dirección, hay un alcohólimetro, hay que hacerlo monitorear, regular, es una marca Drager, se está trabajando con la gente de la agencia para el asesoramiento técnico y demás. La Secretaría de Seguridad Vial de la provincia nos invitó a Belén, casualmente, para este tipo de capacitaciones, todo lo que es la fiscalización de alcohólimetros, de los nuevos sistemas de tecnologías de control, que se estaría dictando el 26 al 29 del mes de octubre, que desde ya le dijimos que sí, para mandar a nuestros inspectores para realizar este tipo de capacitación, ¿no? ¿Por qué se dejó de realizar conjuntamente cuando lo hacían con la policía de nuestra ciudad? Sí, bueno, en poco, soy medio nuevo en esta, desconozco, ¿no? Desconozco algunos sentidos, estamos conociendo ahí algunos sectores, por esto no te puedo dar mucha respuesta, ¿no? Bueno, conforme entonces con esta capacitación que se dio en nuestra ciudad. Sí, muy conforme, muy conforme y muy agradecido a todos los docentes, docentes de formación, a todos los directivos de la escuela que pusieron a disposición a todos los niños, especialmente a la gente del municipio, al grupo de trabajo que tiene el municipio, que se portaron bastante bien, esto es algo muy bueno, pero con un equipo grande de trabajo, ¿no?